Hi, hi, Mina-san. Soy Ami-chan. Súmen. Hi, hi, Mina-san. Esto es Preguntas y Respuestas, colaboración de Ami-chan y Sebastián. El caballero Roger Nigma pregunta, ¿eres soltera? Estoy casada, ya lo había mencionado antes, con Haro, mi hijo es bando. Asael Estrada Bañuelos pregunta, ¿me comprarías tacos? Ah, sí, sí compraría tacos para un sufritor o un fan. Pero depende, son de otra cosa, como de sesos, no. Si la pizza es circular y sus proporciones triangulares, ¿por qué su caja es cuadrada? No sé, tal vez quieren como hacer figuras geométricas con todo eso. La verdad no sabría por qué la hacen cuadrada la caja. Sí, esta pregunta la mandó Jonathan Samuel Díaz. Un saludo. ¿Quién es Ami-chan? Solo puedo decir que es una chica muy penosa, pero que también le gustaría ser sociable de vez en cuando. La mandó Daniel Salado Mejía. Un saludote. De parte de Seba Chang. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Tienes algún gusto culposo de música? Me gusta el indie. A mí me gusta un poco de Raman Bess. Creo que no es culposo, pero es lo más raro que me gusta. ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. Todo el mundo me dice que me veo más pequeña. ¿Cuál es tu comida favorita? Me encantan las sopas crema, sobre todo la de Chile Poblano. ¿Cuál fue tu primer ánimo? Bueno, es en Tres y Lormún, por mi hermana. Allí con ciencia, creo que fue Lohina. ¿En qué parte del cuerpo te tatuarías? Siempre he querido dos ataques. Uno en las costillas y otro acá atrás. Pero creo que por ustedes y por todo esto que estoy haciendo, me voy a hacer uno aquí en la Nuclea, los homúnculos de fomento al alquimés. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Medieval y Horizon. Hay una pregunta muy interesante por aquí, señorita Ami. ¿Qué ánime te gustaría vivir? Yo creo que te la adoras, definitivamente. De Abby Galleta. ¿Por qué no me hablas? Lo siento, es que estoy muy ocupada siempre. No se imaginan cuántas cosas hago, de verdad. Sí, es una señorita muy ocupada, Ami-chan. Si pudiera renacer, ¿qué te gustaría ser? Una medusa. Me encanta. Aquí el caballero Yona pregunta, ¿harías una colaboración conmigo en algún video? Yo creo que sí, que me gustaría mucho ser amigo de YouTube. De parte de Josep Velasco. ¿Quién eres tú y por qué me agregaste? Bueno, yo soy Ami-chan. Si ya lo viste, está aquí abajo. Y te agregué porque te necesito conocer a muchas personas. Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Qué estilo de cabello es tu favorito de todos los que has usado? Les voy a poner una foto aquí. Es un cabello que tenía en la universidad. Me gustaba mucho, se veía muy tomboy. Ahora me toca a mí hacer las preguntas a Sebastián, a todas las fanáticas atentas. ¿Por qué pareces salido de un anime si eres mexicano? Bueno, es una pregunta que me han hecho bastante. A lo que considero responder que solamente mi voz parece de Seitu de Sebastián. Pero bueno, muchas gracias por el cumplido. ¿Eres muy guapo para ser verdad? Pues no sé. Depende de quién seas. Si quieres, nos conocemos. Bueno, de antemano te diré que soy un demonio. ¿Por qué su mamá abortó a Gilles-san? No sé por qué lo abortaría. Es porque tiene un propósito aquí en la vida. Si no, me lo voy a llevar. ¿Has escuchado las canciones de Nekune? ¿Nekune? No creo. Un ser del infierno como yo no escucha nada. Nada más música clásica para mi joven amo. Para complacerlo, ya tú sabes. ¿Cuál es tu prenda favorita y la más vieja de tu ropero, Sebastián? Ya veo a dónde quieres llegar. Pues creo que es obvio, ¿no? ¿Un traje? Sí, es. Un smoking pingüinito para que se escuche más bonito. ¿Le tienes miedo a los fantasmas, Sebastián? ¿A los fantasmas? No. A los ángeles. Uy, se me asustan. Pero los voy a derrotar. ¿Y se vas? A ver, señorita Ami, dígame. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo aproximadamente más de 500. Que la verdad, ya perdí la cuenta. Tengo bastante. Soy un demonio. ¡Asaltó cola! ¿Ah? ¿Hay alguna comida que deteste? ¿Una comida que deteste? A los chiniganes. Yo prefiero a los humanos. ¡Mmm, mi deliciosa! Y más la del joven amo. Si volvieras a nacer en otra época y en otro país o lugar o mundo, ¿a dónde irías? ¿En qué época vivirías? ¡Mmm! ¡Qué interesante pregunta! Me gustaría nacer en 1994, en la Ciudad de México, en el estado de Aguascalientes. Mi amigo Artur, que es mi próxima víctima, dice que es muy buena esa época. ¡Chao! ¡Hasta luego! Quiero así, así.